Hoy comenzó el periodo de preinscripción para ingresar a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2018-2019, las cuales serán 16 de primero hasta el día 19 de febrero y se podrán realizar mediante un proceso en línea, con motivo de implementar la modalidad de preinscripción en línea, señaló la Secretaría de Educación Pública. Para realizar el trámite, necesita ingresar a la página preinscripcionzac.gov.mx, tener a la mano CUR, así como el nombre del padre y madre, grado de estudios y tipo de servicio médico con que cuenta la familia. El sistema se abrirá del 1 de febrero a las 10 de la mañana y cierra el 15 a las 24 horas. Estará disponible en días hábiles de 10 a 22 horas. En las localidades rurales donde no hay internet, la preinscripción se realizará de forma tradicional y la captura la realizará el director de la escuela Inscribir. Para Abacón, Omar Villegas.